Gran desperdicio de agua la que tiene en el rastro municipal, las personas que trabajan en el destase de los animales en el rastro municipal hacen las denuncias siguientes, los empleados municipales asignados tienen más de dos meses sin llegar a laborar, mismo tiempo que la bomba de agua tiene una fuga y se desperdicia el 70% del agua y no tienen ni escobas para limpieza, escuchémoslo de las propias palabras de Miguel Antonio Polanco y la respuesta a la solución que se podría dar por parte de Luis Sandoval, gerente de la municipalidad de Jalapa. Referente sobre el agua, yo he escuchado en el noticiero donde dice, ¿verdad? gota a gota, el agua se agota, pero aquí no es gota a gota, no que chorro a chorro y el agua se desperdicia, entonces un 70% se cae y 30% aprovechamos, pero nosotros le hemos hablado al administrador de aquí del rastro que es don Roberto Sagastume, ¿verdad? hace dos meses que le dijimos que por favor nos arreglara ese problema donde ustedes ya tomaron las fotos, ¿verdad? pero no sé, tiene dos meses de no presentarse aquí, no sé si ya no trabaja o no sé qué pasa, ¿verdad? Muchas gracias, buenos días, primero que nada agradecerles a ustedes los medios de comunicación que nos facilitan en muchas veces el trasladar esas quejas o denuncias de la población hacia acá la municipalidad de Jalapa. Déjenme contarles, efectivamente aproximadamente unos 20 días atrás se nos notificó de que en el rastro había la problemática de fallas en la bomba del agua, para ello pues el director de servicios públicos ya solicitó la compra de una nueva bomba, sin embargo por diversos movimientos financieros pues aún no se ha podido realizar la compra. Para el día de hoy pues ya platicamos con la directora financiera para hacer las gestiones y que se pueda hacer dicha compra. En cuanto a los insumos de limpieza, con ello pues me extraña, ya que hemos tenido el cuidado en la compra de algunos insumos como cloro, como desinfectantes, escobas. Lo que a veces sucede es que los mismos empleados, por el hecho de que se les presiona para el trabajo, ellos mismos pues esconden o hacen a un lado los enseres, pero lo vamos a investigar. Porque de eso sí hemos tenido el sumo cuidado de tener siempre en existencia. En cuanto a los empleados, déjenme decirle que el encargado del rastro municipal, hasta donde yo tengo entendido, es el señor Edwin Espinosa. Él tiene el título, el puesto y tiene el sueldo de cargado del rastro. Esta administración pues optó con asignar a otra persona, que es el señor Roberto Sagastume. Es una persona pues altamente capacitada en el tema, porque precisamente en ciertos puntos debe de haber estratégicamente de confianza para que el señor alcalde pueda realizar las gestiones administrativas. Sin embargo, en esta ocasión se nos informa de que él ha solicitado algunos permisos y por ende pues debe de asumir el señor Espinosa como titular del puesto. El día de hoy voy a platicar con el jefe de recursos humanos para que hagamos un monitoreo. Ya lo hicimos en cierta oportunidad en el estadio municipal y de esa cuenta pues levantamos algunas actas. En esta ocasión y gracias a la denuncia que ustedes nos están haciendo el día de hoy, pues vamos a proceder de igual manera. Reitero, es importante esa comunicación abierta que debe de haber dentro de los vecinos, los medios de comunicación y la administración, porque eso pues nos facilita a nosotros para poder realizar las gestiones que correspondan. Reitero, es importante esa comunicación abierta que debe de haber dentro de los vecinos,